Cuba Información Hay señales claras de que el gobierno de Estados Unidos, con el apoyo del Grupo de Lima y la Unión Europea, prepara una intervención militar en Venezuela bajo el pretexto de una supuesta crisis humanitaria. Repasemos algunos hechos ocurridos entre el 1 de enero y el 10 de febrero. Uno es la gira del secretario de Estado Rex Tillerson por los países satélites de Estados Unidos en América Latina. Allí sus promesas y chantajes conseguían que gobiernos como el de México, Colombia, Perú o Argentina apoyaran sin ambaje sus sanciones y un hipotético embargo petrolero a Venezuela. Seguidamente, Kurt Titt, jefe del Comando Sur, viajaba a Colombia, donde Estados Unidos tiene la mayor parte de sus bases militares en el continente y el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, enviaba 3.000 soldados a la frontera con Venezuela, con el pretexto de una supuesta crisis migratoria, reforzando la idea de la emergencia humanitaria. Paralelamente, importantes funcionarios y senadores de Estados Unidos, como Marco Rubio, hacían declaraciones públicas en favor de un golpe militar en Venezuela. Además, la oposición venezolana decidía in extremis no firmar el acuerdo al que había llegado con el gobierno de Caracas, por mediación del expresidente español Rodríguez Zapatero y del gobierno dominicano, aceptando como fecha de las elecciones presidenciales el 22 de abril. Después de esta negativa, el representante de la oposición, Julio Borges, anunciaba una nueva gira internacional en la que pedirá más sanciones y más bloqueo financiero contra su propio país. Mientras, los medios internacionales siguen cumpliendo su papel, en estos momentos centrado en enfatizar una supuesta crisis humanitaria que justificaría la intervención. Y para ello, todos los días, un ejército de paramilitares de la prensa efectúa bombardeos selectivos sobre la opinión pública, a la que preparan desde hace tiempo para los primeros bombardeos yanquis sobre Caracas.